Actualidad en una voz con Luis Undurraga En nuestro propio streaming O sea, en vez de estar arrendando una película Usted va a pagar un fee mensual Y va a poder ver las películas y series que desee En su dispositivo móvil o televisor O el Apple TV o donde corresponda Pero ahora salió uno nuevo Que es el Sportflix Se está lanzando Usted se puede pre-registrar O sea, se inscribió ahora Es un poco más caro que los otros servicios de streaming Pero es solo para deportes Donde todo es en HD Todo es en alta calidad Y prometen tener todos los deportes que existen Estar ahí en diferentes continentes Y diferentes modalidades El Sportflix, como dije Supone que va a ser especializado Y va a ser la competencia en streaming De lo que son las típicas cadenas de Fox y XPN Ya se están poniendo todos nerviosos Ya se puede inscribir Usted pre-inscribir Es un poco más caro que lo otro De los otros servicios como Netflix Vale quizás tres veces más Pero bueno, tiene contenido Que siempre es de pay-per-view Usted tiene que pagar por estos eventos deportivos Porque hay que suscribirse extra Entonces Sportflix es lo que viene En streaming de deportes Cualquier consulta en mi Twitter Lucho Undurraga Soy Luis Undurraga Pura tecnología en el Conquistador FM ¡Gracias! 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 ¡Gracias!